Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento con tan solo 9 años de edad. Frank Emilio interpreta todos los géneros musicales a la perfección. Una muestra de que nuestro país está lleno de talento. Cada día son más los niños que demuestran el amor y la pasión por la música. Como Frank Emilio Chaman, que con tan solo 9 años vive enamorado de las sonoridades y de las melodías. A su corta edad es todo un niño malavilla, ya que canta todos los géneros musicales, pero su gran amor es la ranchera. Con la ranchera comencé desde los dos añitos y siempre me ha gustado. Tienes que tener la inspiración, si tú no tienes la inspiración no puedes cantar. Encaminado en la música sueña con ser todo un profesional y acompañado de su bella voz y de esas ganas y esa enorme sonrisa que lo identifican, logrará ser el mejor. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Más noticias, hoy se lleva a cabo la primera fiesta literaria en Barranquilla en la que se resalta el trabajo del escritor costeño Antonio Quintero Palmera. Leer es uno de los componentes que todos necesitan para tener una buena comunicación y base para hablar de algún tema en específico. Por eso hoy en Barranquilla se lleva a cabo la primera fiesta literaria que se realizará a partir de las 6 y media de la tarde. Langostas de Eber Manuel Cabrera Pérez y Estelina Rodríguez, aquella ave que nunca regresó a su nido de Roberto Sarmiento Fontalbo, estas son algunas de las obras que harán parte de esta fiesta. Además se lanzará la cuarta edición de su revista que tendrá como portada dedicada al escritor barranquillero Antonio Quintero Palmera. Y a propósito del escándalo sexual que salpica la policía, a miembros del gobierno nacional le preguntamos a la gente en la calle cómo reaccionaría si se entera que su pareja le es infiel con una persona del mismo sexo. Dejemos que hable la gente. Me separo de ella tranquilamente y no ha pasado nada, sobre todo si hay hijos de por el medio, ¿qué tomaría esa determinación? Eso es fregado porque uno no cuenta con eso, entonces no sé qué reacciones, o sea qué decisiones tomar, ¿me entiendes? Bueno, hay que analizar la situación con cabeza fría, ¿a qué solución se le da? No, imagínate, eso es horrible, o sea, yo cogería ese hombre y le daría, no, dejarme, separarme, eso es lo mejor. Una noticia de esa a cualquier persona que mantiene una relación heterosexual no sería de lo más agradable, pero trataría de darle manejo y comprenderla. Perdonar 70 veces 7, si lo hace y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace, pues, si Dios está con nosotros debemos realizarlo al perdón. Creo que no tuviera palabras como para entender esa situación mucho tiempo, no sabría cómo reaccionar. Preferiblemente con hombres, porque se sobreentiende que el matrimonio es entre hombres y mujeres, no entre dos parejas del mismo sexo, ¿me entiendes? Bueno, con ninguna de los dos. No, con un hombre, o sea, no es fácil, va bien, porque jaja, sucede, pero con una mujer no, porque si queda con ella, me deja a mí. Ninguna de los dos. Realmente con ninguna de los dos, ni con mujer, ni con hombre. Con una mujer. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento, recuerden que la cita es como siempre de 6 y 30 a 7 de la noche, que descanse. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento, recuerden que la cita es como siempre de un arco. ¡Gracias! ¡Gracias!